Altamente satisfactorio, he estado personalmente trabajando anoche en todo lo que es narcomenudeo. Han sido detenidas varias personas, por supuesto los delincuentes, no el enfermo, no el consumidor, sino las personas que se dedican a comercializar o a transportar estupefacientes para ser suministrados, ya sea a título oneroso o gratuito, pero realmente operativos muy, muy importantes. Y una vez más dando respuestas contundentes a toda nuestra sociedad, que es lo que antes no ocurría. A partir del 1 de octubre, saben ustedes que está en ejecución esta ley, ya hay personas condenadas, así que trabajando fuertemente en todo lo que es narcotráfico y narcomenudeo. Los operativos se van a llevar a cabo hasta diciembre inclusive, ustedes ya tenían en vista cerca de 60 allanamientos. Nosotros estamos allanando prácticamente todos los días, causas que venían ya anteriormente con la justicia federal, queda la parte residual y los allanamientos que surgen a través de la lucha contra el narcomenudeo con el Foro Ordinario. Saben que tenemos fiscalías especializadas, jugadores especializados, esto nos permite una gran agilidad en los procedimientos, no solamente en lo que es la materialización en sí, sino en la obtención de un orden de allanamiento, un orden de secuestro, un orden de detención, para que realmente podamos decirle a nuestra gente, a nuestra sociedad, que estamos actuando fuertemente y tratando de desbaratar estas bandas, estos clanes familiares, estas organizaciones que enferman a tanta gente. El ministro de ustedes tenía la preocupación de que, bueno, estaban actuando en las escuelas, ¿esto ha tomado como prioridad que se vayan de las escuelas? Es prioritario, por supuesto las escuelas, como yo decía, el suministro de drogas en proximidad de las escuelas. Entonces, esta nueva ley, esta reforma del Código de Procedimiento nos permite actuar en fragancia, lo que es que una persona en actitud sospechosa inmediatamente puede ser arrestada, es arrestada y, por supuesto, se pone a disposición de la fiscalía que corresponda y esto nos está permitiendo una serie de incautaciones estupefacientes. Yo quiero ser muy claro, a las personas enfermas las sometemos a una rehabilitación conforme a un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Salud y a los delincuentes los ponemos a disposición de la justicia. ¿Te sorprendió la cantidad de drogas que han incautado hasta ahora? La verdad que sorprende, sorprende, vuelvo a repetir, un sistema muy ágil, un sistema muy importante, un punto de inflexión en nuestra provincia, un antes y un después. Nosotros ya veníamos trabajando con Salta, veníamos capacitando a nuestros hombres y mujeres de la policía, pero los resultados hasta este momento son óptimos. Ministro, usted dice que se lleva adelante un operativo fuerte con varias detenciones. ¿Cómo se encuentran actualmente las comisarías, no? Usted había dicho en su momento que estaban sobrepobladas. Están sobrepobladas. Yo estuve el día viernes en Chalicam, felizmente un 80% de avance de la obra, por encima de los plazos que estaban estipulados. Un gran complejo penitenciario con todos los estándares de seguridad y además un respeto indeclinable de todo lo que son los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Así que yo calculo, en base a lo que estuve hablando con el señor gobernador, en el primer trimestre del año próximo ya vamos a estar inaugurando ese complejo y vamos a poder descomprimir todo lo que son hoy por hoy las comisarías para que realmente no tengamos a nuestros policías cuidando a estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Ministro, además del arco menordeo que usted hizo referencia recién, ¿cómo se está trabajando en cuanto al transporte ilegal de los neumáticos que también está pasando mucho en la zona fronteriza de nuestra provincia? Bueno, se han hecho procedimientos también importantes. En la ciudad fronteriza de La Quiaca, sabemos que es un delito federal, nuestra policía actúa y pone a disposición de la justicia federal, estamos hablando de una infracción a la ley 22.415, que es el código de anero, pero realmente se está trabajando fuertemente, no solamente por denuncias que se reciben, sino también a través de oficio que realiza el personal policial de estos procedimientos y inmediatamente lo pone a disposición de la justicia federal. Y volviendo a la inauguración de la oficina de hoy, ¿qué tipo de denuncias se van a recibir aquí? Sabemos que acá es el primer contacto que tiene la víctima con este nosocomio, se van a recibir denuncias de violencia de género, se van a recibir denuncias de abuso sexual, para que realmente la justicia pueda actuar inmediatamente cuando la víctima se presenta en este lugar y no tenga que pasar un lapso que muchas veces es trascendente o es importante para que la justicia pueda tomar contacto directo con la víctima. ¿Y cuál ha sido el porqué de esta oficina que hoy se inaugura, el hecho puntual? No, no hay un hecho puntual, sino que bueno, ustedes vieron que el Ministerio Público de la Acusación estaba abriendo oficinas de gestión y de recepción de denuncias en distintos sectores. Todas las comisarías están digitalizadas a través de la recepción de denuncias, entonces el señor titular del Ministerio Público de la Acusación necesitaba contar con esta oficina. Seguramente después lo va a seguir haciendo en otros nosocomios, como puede ser el Hospital San Roque, pero este es el puntapié inicial y algo que es muy, muy importante para ese contacto de la víctima con la justicia en forma inmediata. Ministro, por último, están siendo de suma preocupación los hechos delictivos que se generan por ahí en el centro capitalino y también en los diferentes barrios que a lo mejor aumentan cada vez más. ¿Cómo se está trabajando fuertemente yendo a los delitos, robo o lo que pasa, sobre todo en el centro capitalino de la provincia? Los invito a que vean el mapa el delito, que dice totalmente lo contrario. Otros medios no me preguntaban esto porque saben que ha bajado el delito, entonces los invito a que a través del CIAC, que es el Centro de Información de Análisis Criminal, vean cómo viene disminuyendo el delito y fundamentalmente los delitos contra la propiedad. Muchísimas gracias.